En nombre de nuestro presidente Daniel y de la compañera Rosario, le hago entrega el título de propiedad de su casa. Los sectores visitados este viernes fueron el barrio Sol de Libertad, Lomas de Guadalupe y 25 Aniversario. Con este documento, las familias ahora están más seguras de que son legítimas dueñas de su propiedad. Tres agradecimientos fundamentales. Gracias a Dios, sobre todas las cosas, a mi esposo, que con esfuerzo adquirimos este bien. Y no se diga al presidente, ¿verdad? Mi presidente, al cual, pues, muy agradecida por todo. ¿Tenido que va a reafirmar hasta el 7 de noviembre? Claro que sí, así es. El 7 de noviembre iba el comandante en Nadov. Magnífico, porque usted sabe, ya nosotros tenemos tantos años de vivir aquí y nadie se había acordado de este barrio, porque nadie lo tomaba en cuenta y ahora esto es una gran ventaja, tener un título de propiedad en este barrio. ¿Qué representa para usted? Mi casa propia. Para mí, mi casa. ¿Soyó este gobierno restituyó? Así es, solo este gobierno nos ha dado este beneficio. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí? 23 años. ¿Antes sentía temor porque no había un documento que la... Ah, claro, usted sabe que en cualquier momento no podían, sin un título, sin nada, que... En cualquier momento no podían cualquier persona venir y sacar y ya está. Ahora van a estar tranquilos. Ah, claro, ahora ya estoy tranquilo porque ¿quién me va a sacar con esto? De manera simultánea, en lo que va del mes de octubre, a nivel nacional se han entregado 2.000 títulos de propiedad. Bien, estamos entregando títulos en lo que es Ginoteca, Larraán, estamos en Ciuna, San José, Ocai y diferentes departamentos de Nicaragua. Todos los días estamos haciendo patria, todos los días estamos fortaleciendo la soberanía de nuestro país y con mucha más razón, octubre victorioso, cumpliéndole a las familias nicaragüenses. A través de esta entrega, el gobierno de Nicaragua continúa restituyendo los derechos de las familias, brindándoles de esta manera paz y tranquilidad en sus hogares. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.